Esta vez le tocó a la estación Shell de Armada Argentina. Un hecho de inseguridad se registró a las 9 de la noche en la plaza de la estación de servicio de barrio Parque Atlántica. Dos delincuentes intentaron reducir al encargado de la estación, quien en defensa propia le disparó a uno de ellos. Mientras se emprendía en la huida, el malviviente herido cayó muerto mientras que su cómplice permanece prófugo. Y serán cosas de las 9 de la noche y cinco que pasó el tiroteo de acá en la frente de la ciudad y sentimos como una tanda en los primeros dos o tres disparos. Y después fueron varios seguidos. Habrán sido una de las contestaciones de esos disparos. Habrán sido ocho o nueve, seguro. Y yo lo poco que vi es cuando salimos, yo salí para decirle a los chicos cuando habían salido rápido para que se metieran, no decir cosas de que recibieran un balazo en un tiroteo. ¿Es un momento en donde había mucha gente en ese lugar? Sí, sí había mucha gente. Toda la gente se fue al shock del... de la estación de servicio del SEM. Y bueno, yo lo que acasé de ver, tratando de descubrir un poco, yo me quedé lo que cuando lo vi, que no era un policía que tocó el culo, tenía el chalico, vi que salió a correr en la dirección de la... como yo no sé si por qué le ha roto en el... y digo, habló en... en la avenida de Sauta. Eso es lo único que tú puedes decir. Después, y por lo que sé, sé que han matado a uno y que está... no sé si es la policía o parece que ha sido... que ya murió a causa de los impactos que ha recibido acá en el tiroteo, pero está... cerca del puente de Beces de Libertad. ¿Y la zona es insegura de por sí o...? Ya estoy acá hace poco, pero todos los vecinos que lo hemos consultado me han dicho que es la primera vez que pasas un tiroteo de estas características, así que... hay zonas, como voy a decir, zonas del paso y del libertador, una zona... que es como... es como una ciudad más, del libertador, que hay de todo, pero... pero acá, todo el tiempo que estoy, nunca... nunca pasó nada raro. Desde la empresa nos formularon declaraciones a la espera de la decisión por parte del Poder Judicial, mientras que el encargado de la estación social permanece internado en el hospital privado luego de haber recibido un impacto de bala. su salud no corre peligro.